Noticias del Sí es una presentación de ANCAP Sarandí del Sí, todo útil y Gamedur. Amigas y amigos, buen lunes para todos, buen comienzo de semana. Estamos en Noticias del Sí y estos son los titulares de hoy. Nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo Departamental y el Municipio dejan al descubierto negociaciones internas que pretendían designar nuevos funcionarios por compromisos políticos. El Instituto London de Sarandí del Sí inicia cursos el 20 de marzo para niños y adolescentes. Dos hombres fueron detenidos en Durazno por comercialización de drogas y otros delitos. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, bidimarket, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. En Cabedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general, más de 50 consultas de especialistas mensualmente, técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio, internación domiciliaria a las 24 horas, delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. ¡Camedur! Precios de locura en todo útil. Arroz a nubo a 1 por 35 pesos, 3 por 33 pesos cada uno. Jardinera de legumbres, 1 por 39 pesos, 3 por 36 pesos cada una. Crystal pack limpiador, 3 por 2, 155 pesos. Suavizante fontana, 5 litros, 259 pesos. En Berro y Estesarán, todo útil, Sarandí del G. Muy bien, comenzamos con el desarrollo de la información. Nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo Departamental y el municipio. Dejan en el descubierto negociaciones internas que tendrían a ingresar puestos de trabajo por compromisos políticos. En declaraciones al programa Las Barbas en Remojo de Radio G, escuchamos primero lo que dijo Domingo Rielli en cuanto a estos ingresos. Recibimos esa propuesta por parte del municipio. Seguramente vamos a ir a hablar. Él pidió que fuera con todos los actores políticos, con los EDI. Ojalá se realice esa reunión porque seguramente hubo un malentendido o alguien dijo lo que no era. No sé dónde está la propuesta, pero sinceramente no fue nuestra la propuesta. Nosotros lo que hicimos sí fue recibir el pedido de ellos, evaluarlo. Y bueno, en ese sentido lo que les planteamos todavía era que había otros pedidos también. Nosotros teníamos a través de asistentes sociales y demás algunas otras necesidades en San Andrés y le dijimos que hasta 4 o 5 personas podíamos de repente darle la solución. Y también le aclaramos, y yo decía, no, pero una parte es por política, lo nuestro es diferente. No, los electos, los que se iban a elegir tanto por el municipio como por nosotros, eran todos electos por personas. No había ninguno que fuera por sorteo. Entonces decíamos, bueno, esperemos el sorteo y lo hacemos mucho más cristalino. Ahora van a venir los ingresos por oportunidades laborales, por fondales solidarios. Esperemos que suceda eso y no hay tanta necesidad de incorporar en forma urgente. Pero bueno, eso fue un pedido que se nos realizó por parte, que no fue la primera vez. Ya se nos había realizado ninguna otra concurrencia con el Intendente. Y bueno, cuando yo fui, estuve esos días, porque me gusta andar, porque me gusta recorrer los municipios y las secretarías en todo lo que puedo. Se nos hizo ese planteo y bueno, fue lo que estuvimos atendiendo hasta que en un momento, personalmente, le dije en una comunicación telefónica a todos los integrantes del Consejo que prefería dejar de lado esta propuesta. No, fallado es en eso, le dije, recuerdo que casi te espalda la palabra. Disculpenme, en esto le voy a fallar, no le voy a dar solución, pero siete personas, no puedo ingresar. No estoy dispuesto ni tampoco entiendo que sea oportuno hacer un ingreso de esa naturaleza, aunque seguramente se necesiten, pero yo por unos pocos días no iba a sentir bien definida esta situación. Bien, y también efectuó declaraciones a las barbas en remojo de AM960 Radio G, quien hasta ese entonces se desempeñaba como titular del Consejo Municipal, me refiero a Óscar Reyes. Dijo que Rielli le comunicó que iban a entrar siete funcionarios, cuatro de los que había pedido el Consejo y el resto, uno perteneciente al exalcalde Mario César Pereira, otro al sector del Edil Santiago de Casuliaga y el restante al Edil Henry Morales. Pero escuchemos lo que decía concretamente Reyes. Ese día pregunto, me dicen que está el Intendente, paso a hablar con el Intendente y me saluda, como generalmente está todo bien, no hay problema, y ahí me dice, mirá que esta tarde vamos a nombrar a siete en San Antiguel, sí. ¿El Intendente en ese momento, Óscar, quién era? Era Domingo Rielli. Ahí está. Entonces, dice, vamos a nombrar los cuatro de ustedes y tres que son compromisos que tenemos con el Bolsa Morales, Cachica Suriaga, Pocho Pereira, y esto es lo más que me causó la sorpresa mayor, cuando me dice que no se entere Carlos Torres, que lo dejamos afuera. O sea, eso para mí fue una cuestión, digo, que no se puede dejar pasar. Eso te lo... Después de lo que habló ayer Domingo Rielli por haber dicho cosas que a mí me parece que no estaban dentro de la realidad. Cuando él me dice, los cuatro de ustedes y tres para cumplir con esos compromisos, yo le digo, pero para un poquito, mirá que los cuatro que vos decís que son nuestros, cuatro, son personas que fueron sorteadas en los trabajos solidarios, nosotros no sabemos ni a quién votaron, ni a qué partido pertenecen, ni nada. Lo único que sabemos es que son personas que desempeñaron una tarea con responsabilidad y con gusto, y nosotros por eso es que seleccionamos a esos cuatro. No quiere decir que dentro de esa gente hubiera habido más personas para poder, pero lo que se necesitan son cuatro, por eso fuimos a cuatro. Nunca hubo, o sea, en ese momento por parte del Ejecutivo Departamental, nunca se planteó un sorteo para el ingreso a estas personas. ¿Era una designación directa? Era una designación directa, no se planteó el sorteo, lo vuelvo a reiterar, me plantea, van a entrar siete, cuatro de ustedes y tres que son por compromiso político. O sea, y ahí es cuando yo le digo, los cuatro de nosotros no sabemos ni a quién votaron ni a qué partido pertenecen, no nos interesa, no queremos salir de esta práctica de nombrar gente por trabajar después en algún comité o trabajar para alguna cuestión política. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería a la plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca, bizcochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería a la plaza, Astia Sarán 451, teléfono 43678156. Año nuevo, seguro nuevo. Plan seguro 3x2 para vehículos de hasta 5 años de antigüedad. Tarifa triple y global con opción de incluir seguro para su hogar o comercio, contra hurto e incendio. Agencia del Banco de Seguros de Estado, con más de medio siglo de respaldo en San Andrés del Sí. Estamos para asesorarlos en Sosa Bernadette 456, teléfono 43679173. Banco de Seguros del Estado, en Uruguay, nadie te da más. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del Sí. Trabajando la tierra. Del 7 al 9 de abril celebramos los 30 años del rey de Néstor Lutegui. 60 kilómetros con 130 mil pesos al ganador. Viernes 7 comenzamos bailando con Herederos. Heredero para vos. La llamo y no me atiende, no la puedo sacar de mi mente. Sábado 8, sonido profesional. Infórmese al 099-367-484. Stands 098-7151-39. Organiza Club Sarandí de Sarandí del Sí. Bien, seguimos ahora con otros temas. El 20 de marzo comienzan los cursos. El Instituto London de Sarandí del Sí es para niños y jóvenes. ¿Los adultos comenzarían luego de Semana de Turismo? Que los cursos van desde niños desde 5 años hasta adolescentes, bueno, como te decía, también adultos. Que se incorporan este año los cursos para adultos. ¿A partir de qué edad estás recibiendo? Bueno, están previstos que para niños de entre 4 y 5 años, que estén cumpliendo, pueden inscribirse con 4 años, pero que estén cumpliendo los 5 en el correr del año. Que es la edad como más óptima para poder empezar, ya que los niños en esa edad están como esponjitas, absorben todos. Entonces es una edad adecuada porque los cursos están pensados en esa etapa. Trabajarse de muy diversas formas, ya sea a través del juego, de la música. Entonces los niños aprenden de una forma muy divertida. Los libros incluso que usan están sumamente dirigidos a esa edad, donde la escritura no es necesaria, ni tampoco la lectura. Se trabaja solamente la parte auditiva y oral, como cualquier idioma, como el español, por ejemplo, que primero hablamos y escuchamos. Y después, más adelante, se comienza con la lectoescritura. Por eso es una edad adecuada. No es necesario esperar que el niño aprenda a leer y escribir, porque si lo razonamos como nuestro idioma, en el jardín, por ejemplo, los niños no escriben y no leen. Entonces, los idiomas es igual. Así que es una edad linda para poder empezar, para que se transcurra de forma muy natural y no lo padezcan al venir a las clases de inglés, sino que sea algo que ellos disfruten. Bueno, para los adultos no hay un límite de edad. Consideramos que un adulto sea ya después de los 20 años y después no hay límite de edad. Si bien para el adulto tal vez no sea tan sencillo como para los niños, no es imposible. Y he tenido experiencias en años anteriores que, la verdad, han dado muy buenos resultados y me han sorprendido. Si bien ya hace muchos años que habíamos abandonado un poco el tema de las clases de adultos, se repitió a lo largo de estos años de consultas de gente que tiene ganas de estudiar inglés. Y lo común en todas las consultas fue de que no les interesaba tanto dar un examen o lo necesitaban tanto para un trabajo, sino la necesidad de lograr comunicarse si viajan, de lograr entender lo que leen. Y bueno, no hay así que no hay edad, solo con, supongo que esa edad, si alguien viene inglés es porque tiene ganas, la buena predisposición y eso es algo que ya llevamos ganado para que el adulto también pueda aprender. Y también hoy hay demasiadas herramientas por las cuales podemos ayudarlos a mejorar pronunciación, bueno, todo lo que es involucra. ¿Y no es obligación para los exámenes? No es obligación para los adultos únicamente, porque muchos planteaban eso, que no tienen ni las, no quieren la exigencia de tener ese compromiso de dar un examen, sino que lo quieren hacer más como algo de placer, de diversión, de entretenimiento y, bueno, y la necesidad también del inglés. Pero aquel adulto que desee dar un examen y tener su certificación lo puede hacer de igual forma, porque si bien va a estar muy enfocado a lo que tiene que ver con viajes y turismo, también vamos a trabajar con un libro de texto que es el que sugiere el Instituto para adultos que sí van a rendir examen, para también cubrir toda la parte gramatical de un idioma, la cual no se puede dejar de lado, por más que nos guste solamente la parte de turismo. Así que, evidentemente, los adultos que deseen dar un examen, lo podrán hacer. Y ya estamos hablando de exámenes. ¿Tu instituto hace los exámenes aquí en San Andrés? Así es. En diciembre, la segunda semana de diciembre, se realizan los periodos de exámenes finales, que en el caso de nuestro instituto se realizan acá en San Andrés. Los profesores viajan desde Montevideo. Consideramos que es algo muy beneficioso, ya que los chiquilines no tienen que trasladarse, que involucra que no sea solo el niño, sino las familias, etc. Entonces, bueno, sí, los exámenes se realizan acá. Los teachers que vengan desde Montevideo van a traer las pruebas en ese momento, van a ser evaluados y se van a corregir todas en Montevideo. Y, bueno, en el correo de 15, 20 días están los resultados. Si vamos a tener talleres, que si bien no tienen que ver con una clase tradicional de inglés, sí van a tener que ver con el inglés, porque los talleres que van a estar a cargo de Patricia Marino, que son los de pastelería, van a estar enfocados toda la parte británica y americana. Y no va a ser solo venir y hacer el taller que involucre cocinar lo que sea, una galletita o un brownie, sino que va a tener como una historia detrás de cómo surgió, dónde, los ingredientes. Y eso va a estar todo en inglés. Se va a trabajar vocabulario en inglés, medidas en inglés. Entonces, va a involucrar más tiempo del contacto con el idioma a través de algo diferente que no sea una clase tradicional. O sea, que es algo que se está usando mucho hoy en día, incorporar actividades diferentes, y que involucre en el idioma y que el niño esté desarrollando otras actividades, y además utilizando, en este caso, inglés, sin darse tanto cuenta que está en una clase. Que en definitiva termina haciéndolo, solamente que está con otra metodología. ¿Hay cupos para poder inscribirse? Bueno, para las clases tradicionales, sí hay cupos en algunos niveles. Tenemos la semana que viene que aún se pueden inscribir. Y bueno, y la primera semana de marzo, y eso también, es una semana que aún se pueden recibir chicos. En algunos ya no, porque están bastante completos los cupos. Y bueno, también comentar que a partir de este año, las clases se incrementan. Van a dejar de ser dos veces a la semana para pasar a ser tres días a la semana de clases tradicionales. Además, van a estar los días de los talleres. Que los talleres, sí, tienen un cupo súper limitado, por lo que implica el amasado, el horneado. Bueno, toda la preparación, esos cupos son bastante limitados. Y además, vamos a tener un espacio también fuera del horario de las clases, donde los chicos pueden ir a hacer sus deberes. O ir a hacer consultas, o preparar trabajos que nosotros les mandemos. Porque a partir de este año yo no trabajo más sola. Se incorporaron al equipo Amanda Moreno, que también va a estar a cargo de algunas clases. Y Milagros Rivas, que va a estar a cargo de los deberes vigilados y el apoyo para los niños del instituto. Y también para aquellos que sean estudiantes del liceo, UTU, o de universidades, o lo que sea. Que necesiten preparar trabajos o deberes, pueden también agendarse para hacerlo. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado. Y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandín, en sí, refugios. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más, en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367 9780. Lubricantes móvil, el mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con super protección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Jauri 486, teléfono 4367 9799 o 099-367-876. En Optica Sarandí te ofrecemos un servicio integral para solucionar tus problemas de visión en menor tiempo. Refractometría computarizada sin costo. Atención de un óptico técnico contactólogo permanente. Hacemos gran parte de los anteojos en el acto. Además, joyería, marroquinería y platería criolla. Optica Sarandí, Sarandí del G, frente a la plaza. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G, calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del G, envíos a domicilio llamando al 4367 9756. Dos personas fueron detenidas en Durazno por comercialización de estupefacientes y otros delitos. Uno de ellos marchó a la cárcel. La brigada departamental antidrogas de Durazno llevó adelante la operación Blue House. Mediante tareas de información e inteligencia se pudo determinar que en una vivienda ubicada en jurisdicción de la seccional primera se venía comercializando drogas y otros delitos conexos. En ese sentido, se trabajó en coordinación con la Fiscalía de primer turno de este departamento realizando un exhaustivo trabajo de investigación que culminó con un allanamiento en la vivienda señalada por la investigación desde donde se incautaron 65 dosis de pasta base, una balanza de precisión, 3 celulares, 2 armas blancas y 6.436 pesos uruguayos lográndose la detención de dos hombres mayores de edad. Conducidos ante el juzgado letrado de cuarto turno de Durazno se condenó a uno de los hombres de 35 años, carente de antecedentes como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes en calidad de autor a la pena de dos años y siete meses de penitenciaría el restante masculino fue emplazado sin fecha. Como siempre, de lunes a viernes estamos aquí para continuar con nuestros micros informativos. Han sido muy amables, que pasen ustedes muy bien. Hasta mañana. Noticias del G fue una presentación de ANCAP Sarandí del G Todo útil Y CAMEDUR